bien y en el curso llegamos al componente estrella el amplificador operacional que se puede hacer con un amplificador operacional lo que quieras lo que tu imaginación te lleve a cabo así que no te lo pierdas este vídeo tutorial porque va a ser muy interesante y vamos a sentar las bases para que entiendas todos los circuitos que se pueden hacer con un amplificador operacional mi nombre es abuelo cadenas y esto empieza ya bien y qué es un amplificador operacional pues como la palabra indica es un amplificador hay muchos tipos de amplificadores operacionales yo voy a empezar por los más sencillos y los más utilizados que son los amplificadores de tensión qué es lo que va a amplificar qué es lo que van a aumentar la tensión como veis su símbolo tiene dos terminales de entrada uno de salida y dos terminales para alimentación alimentación simétrica más 12 menos 12 más 9 menos 9 más 15 menos 15 pero también hay amplificadores operacionales que pueden trabajar con alimentación asimétrica de 0 a menos 12 de 0 a menos 12 etcétera etcétera vale como veis las entradas están identificadas con un signo menos y un signo más esto que quiere decir bueno esto quiere decir que esta entrada es inversora lo que metamos por aquí a la actividad siempre nos va a salir invertido vale entonces podemos llamarla v subir yo que yo meta por ahí y por aquí la entrada no inversora o sea que lo que buscamos por ahí la atención que introduzcamos por ahí nos va a salir a la salida aumentada y en fase vale realmente realmente la atención que vamos a tener aquí a la salida siempre en este amplificador amplifica la diferencia la diferencia entre la atención en la entrada no inversora y la atención en la entrada inversora es decir que la atención de salida va a ser un número de veces que representamos como ganancia diferencial multiplicado por la diferencia de estas dos tensiones tensión en la entrada no inversora o menos la atención en la entrada inversora de forma ideal vale vamos a considerar este amplificador ideal porque los errores que vamos a cometer al considerarlo ideal son admisibles sí como es un amplificador está hecho un montón de transistores de acuerdo y está encapsulado por ejemplo en este formato con ocho terminales ya sabes que este sería el 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pero también puede venir encapsulado en otras formas diferentes como estás viendo en la imagen bien y por qué te digo que voy a considerarlo ideal y que no vamos a cometer errores apreciables bien te digo esto porque subcircuito equivalente subcircuito equivalente sería el de un amplificador de tensión tendríamos una impedancia de entrada una resistencia y luego digamos un generador de tensión en serie con una impedancia una resistencia z de salida z de entrada esta sería la entrada y este sería la tensión de salida vale este es el equivalente de ese amplificador operacional entonces en un amplificador operacional real esta impedancia suele ser bastante grande de 2 mega ohmios 2 millones de ohmios para arriba si estamos si está hecho con transistores efe transistores de efecto de campo transistores mod pues estos esta impedancia suele alcanzar valores de 10 elevado a 6 mega ohmios es decir un billón de ohmios es una impedancia enorme vale por lo tanto vamos a considerar el amplificador operacional como que esta impedancia es tan grande que esto es un circulamiento vale eso que implica implica que la corriente que va a circular por estos términos de entrada es tan pequeña tan pequeña que la vamos a despreciar o sea que en todos los circuitos que vamos a considerar que vamos a analizar la corriente por esta entrada y la corriente por esta entrada la corriente que llamamos de polarización la vamos a despreciar la vamos a despreciar no es que sea cero no es que es tan pequeña que la despreciamos bien y esta impedancia de salida esta resistencia de salida es tan pequeña que a lo mejor suele valer pues eso 20 ohmios 50 o menos comparada con las resistencias que le vamos a colocar alrededor de este amplificador pues podremos también despreciar es decir que esta impedancia es tan pequeña tan pequeña que nada prácticamente vamos a considerar como un conductor eso que nos lleva a considerar nos lleva a considerar que la tensión en el terminal de salida va a ser siempre la que el operacional determine vale es decir la tensión en este punto va a ser condicionada por la tensión de este generador y este generador cuánto vale pues como te he dicho la ganancia por la tensión diferencial esta diferencia la llamamos un sude vale tensión un sude es este aquí la tensión que hay entre estos dos terminales de acuerdo esta es la tensión diferencial la ganancia diferencial por la tensión diferencial bien y esta ganancia diferencial cuánto vale bien pues 100.000 veces es un valor muy grande de ahí para arriba es son valores siempre muy grandes y como son valores grandes podemos considerar como si esta ganancia fuera infinita vale como si fuera infinita bien y qué ventajas tiene que un amplificador operacional tengo una ganancia muy grande uno podría decir pues ventajas no las creo porque a ver si es una ganancia muy grande aquí la tensión que podemos tendrá que ser muy 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 pequeña porque si no va a saturar porque fíjate la tensión de salida nunca podrá ser mayor que este valor ni mejor que este valor siempre va a estar ahí comprendido entre esos dos valores mira vamos a hacer una gráfica vamos a hacer y voy a representar la tensión de salida en función de esa tensión diferencial que estoy metiendo aquí la diferencia entre estas dos si la tensión diferencial es cero pues la tensión de salida es cero a medida que aumenta la tensión diferencial aumenta aumenta evidentemente la salida aumenta la salida hasta cuando pues hasta que llega a más uv cc porque hay ya no puede decir no puedo tener si estoy alimentando aquí con 12 voltios ya con menos 12 yo no puedo tener una tensión de salida mayor de 12 ni menor de menos 12 vale bien entonces una pregunta una pregunta qué tensión diferencial tengo que meter por aquí para conseguir la salida 12 voltios para tener aquí 12 voltios o dicho en otras palabras cuál es la tensión máxima diferencial que puedo introducir sin que el operacional se ature que tensión tengo que meter aquí bueno pues va a depender de ganancia en la ganancia en su te vamos a considerar la ganancia a su de como 100.000 vale no tiene una vez de 100.000 100.000 veces es mayor la tensión de salida que la tensión diferencial que tendremos ahí en esas dos entradas bueno pues muy sencillo la tensión de salida es esto por esto vale como mucho podremos tener 12 voltios vamos a poner este caso 12 voltios estos son 100.000 10 elevado a 5 y eso de bueno pues nada estos son ni más ni menos que 12 por 10 a la menos 5 o sea 120 micro voltios o también 0,12 milivoltios es decir este valor es muy pequeño esto estaría en milivoltios este valor es muy pequeño o sea que la tensión que yo puedo meter aquí va a oscilar entre 0 y 0,12 milivoltios muy pequeña y destruir esto para qué me va a servir trabajando así el amplificador operacional pues para poco para poco vamos a tener que trabajar con el amplificador operacional con realimentación negativa vale y te preguntarás y qué es eso de realización negativa bueno tranquilo que vamos a verlo en un momento que ocurre con la tensión diferencial si es negativa lo mismo lo mismo lo mismo qué hasta aquí menos 0,12 es decir yo meto aquí una tensión justo de negativa de 0,12 milivoltios tendríamos a la salida una tensión negativa de menos 12 voltios vale o sea que cualquier tensión uso de mayor de 0,12 milivoltios hace que el operacional esté saturado y la tensión de salida esté en más 12 o menos 12 voltios según sea la polaridad de uso de entre menos 12 voltios y más 12 voltios sólo puedo aplicar aquí tensiones tan pequeñas tan pequeñas que las voy a despreciar es decir atención a la jugada esto es muy importante siempre que el amplificador operacional esté trabajando aquí en esta zona siempre que esté trabajando en esta zona esta tensión es tan pequeña que la voy a despreciar repito siempre que el amplificador operacional esté trabajando en esta zona es decir no esté saturado no esté saturado no esté aquí ni esté aquí esta tensión la voy a despreciar ten esto muy en cuenta porque más adelante va a salir un concepto de masa virtual y si esto no se tienen claro no se entiende la masa virtual sí bien entonces como te decía antes y qué ventajas tiene que este amplificador tengo una ganancia tan grande pues mira lo voy a demostrar te lo voy a demostrar vamos a considerar que este este cuadrado representa el amplificador que va a tener una ganancia a su de ganancia diferencial cien mil veces cien mil veces doscientas mil doscientas mil y que como ya sabes le introducimos una tensión diferencial uso de y vamos a tener una tensión de salida uso de ese que va a tener el producto de la ganancia por esta tensión diferencial en esa diferencia repito que entre las decisiones de estas dos entradas siempre la positiva menos la negativa bien qué voy a hacer voy a realimentar esto que es voy a tomar una parte de la tensión de salida voy a tomar una parte cuanto la mitad la cuarta parte una parte que voy a llamar beta esa porción voy a llamar la beta beta va a ser un número entre cero que sería no tomo nada de salida o uno tomó toda la tensión de salida y qué hago con esto pues la vuelvo a meter a la entrada es decir lo voy a sumar perdón lo voy a restar entonces la tensión de entrada la resto beta veces us 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 a la entrada por beta aquí tengo beta veces us 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 d por eso de aquí tengo b perdón aquí tengo a su de por un su de bien y esto que ves aquí este que ves aquí es un amplificador con realimentación negativa negativa porque estoy aquí restando vale aquí estaríamos sumando es decir la tensión que estoy introduciendo en el amplificador operacional es la diferencia entre usb menos beta us us sí sí y qué valor tiene la tensión de salida a lo que tiene la tensión de salida que valor tiene la tensión de salida a su de por un su de como ya sabes bien vamos entonces a ver lo siguiente o sea que estamos diciendo que la tensión de salida es la ganancia por la tensión diferencial de entrada sí y estamos diciendo que la tensión diferencial de entrada es esto voy a sustituir entonces tengo esto y escribo uso es menos beta us us vale ahora multiplico es esto por esto menos esto por esto vale muy bien a donde quiere ser bueno tranquilo tranquilo vamos a reordenar esto voy a pasar esto que tiene un sueño con esto de aquí entonces tendríamos beta a su de un sueño más esta y aquí tengo a su de un sueño bien que quiero buscar lo que quiero buscar es que la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de entrada porque a esa relación va a ser ni más ni menos que la ganancia la ganancia de todo ese amplificador realimentado bien entonces si saco aquí factor común a us u s tengo beta a su de más uno por un sueño vale esto por esto es esto es esto esto por esto es esto vale a su de uso es jugar la ganancia está de todo la ganancia está de todo lo que será la tensión salida partido de la tensión de entrada la tensión de salida a partir de la tensión de entrada eso es la ganancia lo que tengo la salida dividido de lo que tengo a la entrada o sea que si esto lo pasó para aquí y esto lo pasó por aquí lo que me queda es arriba a ver la ganancia diferencial y abajo uno más beta ad sí sí pues esa es la ganancia que tengo de todo este amplificador vale pero atención entonces a la jugada que estamos diciendo que esa ganancia de su de es muy grande muy grande muy grande por lo tanto si yo multiplico beta por esta ganancia que es muy grande muy grande el resultado va a ser mucho mayor que uno por lo tanto este uno lo puedo despreciar vale lo puedo despreciar y que ocurre imagínate si aquí tengo un millón y aquí multiplico un millón por la beta este resultado siempre va a ser mucho mayor que uno vale todo es lo que me queda es que al despreciar me queda esto al despreciar este uno me queda esto y a su de y a su de y a su de da uno por tanto que obtengo obtengo algo que parece magia y es la ganancia de todo este amplificador depende única y exclusivamente de esta red de realimentación de esta beta esto van a ser unas resistencias que le voy a colocar yo ahí al amplificador operacional y voy a conseguir que la ganancia dependa no del amplificador operacional no de la resistencia del valor de las resistencias que le pongamos ahí al circuito vale entonces esta es la gran ventaja de tener un amplificador operacional con una ganancia muy grande o de tener un amplificador con una ganancia muy grande que me permite el hecho de que al realimentar lo negativamente la ganancia de todo el amplificador realimentado vaya a depender única y exclusivamente de la red de realimentación vale bien y entonces en el siguiente vídeo vas a ver vas a ver un amplificador hecho con un amplificador operacional muy sencillo porque hacer un amplificador con transistores y buscarle la ganancia no es fácil no es fácil sin embargo con los amplificadores operacionales hacer un amplificador y buscar la ganancia es tremendamente fácil tremendamente fácil vale esto de los amplificadores operacionales a mí me encantó son mi devoción vale tengo gran la experiencia en analizar circuitos con ellos entonces vas a disfrutar de todos los circuitos que vas a ver en este curso vale espero que te guste y nos vemos en la próxima clase bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo puedes hacerme cualquier pregunta o comentarios sobre el mismo espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna de mis clases suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo gracias y hasta la próxima clase hasta luego